Se acercan las elecciones, siguen las campañas. ¿Qué perspectivas tienen primero para Las PASO, después para Octubre? Estamos muy felices de estar acá hoy en Urlingan, caminando, escuchando a los vecinos. Principalmente acá, una ciudad que tiene dificultades en materia de infraestructura, de servicios sanitarios, caminando, recogiendo inquietudes. Estamos muy felices de venir. La verdad que la campaña está llena de seguirle devolviendo derechos a los argentinos, seguir encontrando los sueños que tenemos cada uno de todos nosotros. Pero principalmente son los mismos sueños que tiene nuestra Presidenta Cristina. Y acá, bueno, Juan Zabaleta, que es nuestro candidato. Estamos felices de que esté todos los días aportando sus ideas, escuchando a cada uno de los vecinos cómo quiere resolverle las soluciones que necesitamos para que cada uno de nuestros estados municipales, provinciales y nacionales, trabajemos en conjunto. A la Argentina le fue muy mal cuando se peleaban los dirigentes, cuando los dirigentes tenían distintos proyectos individuales. Este es un proyecto colectivo que encarga nuestra Presidenta Cristina, que acompaña a nuestro gobernador Daniel Scioli. En este caso, Juliana y yo pertenecemos a una lista de dirigentes, candidatos a diputados nacionales, como Juanchi va a estar acá en Urlingan. Nuestro sueño es trabajar todos juntos. Es la única forma que podemos seguir devolviendo derechos a los argentinos, acompañando los sueños. A mí me pasó en Loma de Zamora. Yo me sumí a un proyecto colectivo, de país, a un proyecto político que le dio muchísima felicidad a vecinos de Loma de Zamora. Y esperamos que en Urlingan el cambio sea posible a través de esto, de transformación, de trabajar en conjunto. Zabaleta, ¿cuáles son los cambios que usted cree que necesita Urlingan? Todos los que vivimos en el país. La verdad que con Patricia Fernández, que es nuestra candidata a senadora, con Adrián Slaiman, con Víctor Oviedo, un proyecto muy lindo. Primero, somos felices de ser parte de esto, de esto que tiene que ver con que vamos a incorporar a Urlingan a esta locomotora que es de transformación que la Presidenta ha venido demostrando, junto al Presidente Kirchner hace 10 años. O sea, ayer estuvimos con los comerciantes, con los industriales, con Patricia. Vamos por el parque industrial, vamos por la infraestructura, vamos por las políticas sociales. Vamos por incorporar a Urlingan definitivamente a esta transformación que está viviendo la Argentina. Bueno, y acá estamos con los vecinos. Nosotros, la verdad que hablamos mucho con la gente. La Presidenta todos los días nos pide que estemos con la gente y que conversemos con ella. Y acá estamos tocando timbre, hablando con muy buena recepción y dispuestos a seguir consolidando toda esta transformación que se hizo en la Argentina. ¿Se van a poder lograr desde el Consejo Liberante estos proyectos? ¿Si es tan sólido el proyecto local para llegar a la Intendencia en el año 2015? Absolutamente, absolutamente. Ayer les propusimos a los comerciantes y a los industriales trabajar en un nuevo planeamiento urbano de Urlingan, trabajar en la creación del parque industrial. Digo, desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires con Patricia, a mejorar todo lo que tiene que ver con las políticas de seguridad. Ayer estuvo Sergio Berni. Así que nosotros somos un proyecto político que tiene propuestas, que las dice, que no va en cuenta gotas a plantearle a la gente lo que va a hacer. Así que bueno, en este sentido, estamos felices, estamos con la gente. Este es un proyecto político que es de la gente y que es del pueblo. Gracias.